Por primera vez en Santa Ana, empresas aliadas desarrollan talleres de flauta. En el marco del proyecto Flautas Dulces Vientos del Mañana, los beneficiados han sido docentes de la ciudad morena. Dicho proyecto inició en San Salvador. Estamos acá celebrando lo que es el proyecto Flautas Dulces Vientos del Mañana, por primera vez acá en Santa Ana. Ya realizamos con éxito dos módulos, dos cursos allá en San Salvador, y la idea es expandirnos en el interior del país. Este tipo de talleres con personas especializadas en estas áreas viene a abonar mucho al conocimiento del maestro para luego transmitir este conocimiento a los niños en una mejor forma. El arte de ejecutar la flauta requiere de principios y cuidados como la respiración, sostenimiento del instrumento y movimiento de los dedos. Por ello, un maestro de música de reconocida trayectoria es el encargado de desarrollar el taller. Es un proyecto que estamos comenzando este año en Salvador, pero lleva ya casi 20 años en toda Latinoamérica, y con este sistema 11 años. Llevamos Suramérica, Centroamérica y el Caribe. Nos faltaba Salvador y creo que nos queda faltando Honduras todavía, pero está casi en todos los países de la región. Para los docentes, los alcances pedagógicos de este taller pueden ser positivos y ayudarán en la formación de estudiantes. Ah, no, pues excelente que el Ministerio de Educación esté lanzando este tipo de programas, también tratando de incentivar a las personas para que se acerquen a aprender acerca de la cultura y de la música. No es fácil. Proyectos como este permiten descubrir el talento musical y también despiertan peticiones para que las autoridades apoyen. Quiero aprovechar la ocasión para lanzarle un mensaje a la doctora Banda Piñato o al señor Betaglio de Fepade o a Con Cultura, si podemos formar una orquesta sinfónica de adultos mayores. Se acredita muy poco en la música, o sea, la música es una cosa que es como un agregado y no se piensa que cuando hay una muy buena inversión en educación musical se empiezan a solventar problemas cognitivos o problemas socioafectivos de los estudiantes. El proyecto Flautas Dulces Vientos del Mañana consta de dos módulos y cada uno dura 16 horas. Los docentes, así como otras personas que asisten, solo cancelan un valor simbólico. Con imágenes de Javier Pineda, informó Luis Banegas, ATV Noticias.